Un minuto. Ha sido un trabajo francamente muy intenso la búsqueda de Tomás, este niño de tres años desaparecido ahí en Leu. La policía de investigaciones está trabajando en esta denuncia por presunta desgracia. Es uno de los casos que remeció a todo nuestro país. La desaparición del niño de tan solo tres años, Tomás Bravo, en un sector boscoso de Caripilún, en la región del Bio Bio. El menor salió el 17 de febrero del año 2021 con su tío abuelo. Fueron en búsqueda de unos animales. Fueron, según Jorge Escobar, cinco minutos, tiempo en que el pequeño Tomás desapareció. Salía conmigo siempre. O sea, porque entiendo que usted salía normalmente con él. Sí, sí, sí. Era como normal, habitual y común. Claro, güey. De ahí en Masa comenzó una búsqueda incesante por parte de familiares, amigos y distintos cercanos que se sumaron a los operativos, que seguían sin dar resultados. Y nosotros no vamos a descansar, que hizo que le cree clara a la justicia y a quien sea. Nosotros no vamos a descansar como sociedad, como gente de Leu, como padre, nos vamos a descansar hasta que el niño aparezca. El 26 de febrero, nueve días después de su desaparición, finalmente se encontró a Tomasito. El menor se encontraba sin vida en las cercanías de un matorral. Un duro golpe para sus familias y cercanos. ¿Por qué para acá no se buscaba tanto como para el otro lado? Uno a cero. Porque se confiaron en lo que vivimos. Había un punto cero donde realmente se perdió el niño y todos lo enfocamos en ese puro punto. Hicimos el entorno ahí y aquí, si usted se da cuenta, estamos hartos retirados de la casa. De ahí en más, había que concentrarse en la investigación. ¿Qué pasó con el pequeño Tomás Bravo? Jorge Escobar, Escobar, tío abuelo del menor, tenía orden de detención por su presunta participación en la muerte de Tomasito. Fuió con él de la manito y después me tocó echar las vacas para acá y lo dejé a él parado donde fue conmigo la pedra ahí, en la parte. Y de esa parte yo me metí para abajo a sacar unas vacas y después cuando volví no lo encontré. No me pasó más o menos unos cinco minutos más o menos y cuando volví ya no lo encontré. Me vine, me vine al tiro hacia la carretera y no estaba ahí. No sé, a lo mejor pienso que él se vino para la carretera y alguien lo tomó, no sé. En primera instancia Escobar fue formalizado por el delito de homicidio calificado, pero el 22 de abril se cerró esa investigación en su contra. Respecto del imputado Jorge Eduardo Escobar Escobar, por el delito de homicidio calificado, comunica que con esta fecha cierra la investigación. Se cerraba la investigación en esa fecha sin culpables, pero después de algunos meses finalmente se formalizaba nuevamente a Jorge Escobar Escobar por el delito ahora de abandono de menor con resultado de muerte. El tío abuelo es enfático y asegura no tener responsabilidad en la muerte de Tomasito. ¿A la salida del tribunal? ¿Mantienes su inocencia con esta formalización nueva? Sí. ¿Mantienes su inocencia, Jorge? Sí. El 15 de diciembre del año 2023 nuevamente se acababa el tiempo. Se cerraba la investigación y la fiscalía debía decidir si seguía con el juicio contra Jorge Escobar Escobar. Abandono con resultado de muerte es el delito que se investiga contra el tío abuelo. Finalmente el Ministerio Público decidió acusar a Escobar y deberá enfrentar un juicio. La Defensoría Penal Pública, quien representa a Jorge Escobar, respondió a esta acusación e insisten en la inocencia de su representado. La acusación presentada en contra de don Jorge Escobar por parte del Ministerio Público por el delito de abandono de menor. Desde el día uno en esta investigación hemos sostenido que don Jorge Escobar es inocente y que no ha tenido ningún tipo de participación en ningún tipo de hecho delictual. Bueno, ha llegado a la instancia procesal donde tendremos que ofertar nuestra prueba a fin de demostrar que don Jorge Escobar es inocente, cuestión que será conocida por parte del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete. El Ministerio Público acusará a Jorge Escobar por el delito de abandono de menor con resultado de muerte. Arriesga una pena que podría llegar incluso a los 10 años de prisión. Para expertos, una figura poco usual a la hora de perseguir este tipo de delitos. Nuestro Código Penal contempla una figura que no es muy usual, que se aplica bastante poco, que es el delito de abandono de niños. Lo que se sanciona acá no es el simple estabilidad de un menor, porque esa es una conducta que el legislador no presupone que de por sí pueda ser intencional. La pregunta es, ¿qué es lo que se sanciona en estos casos y qué tan posible es obtener una condena para este tipo de delito? Lo que se sanciona es el abandono, esto es, dejar a un niño intencionalmente solo a merced de su propia suerte, ya sea en lugares donde hay personas o en lugares que están más bien solitarios. Porque presume que dejar un niño pequeño a su suerte, con toda razón, puede ser peligroso para su vida o su salud. Es ahí la clave para entender las características de un delito en que la Fiscalía busca responsabilidad en Jorge Escobar. Ahí también los años que el Ministerio Público estima esté tras las rejas. Por lo mismo, además, el legislador establece dos cosas adicionales. Gradaciones de pena que pueden llegar a ser bastante altas para el caso de que producto de este abandono el niño resulte con algún tipo de lesión en la salud o incluso con la pérdida de su vida. Y además, sanciona especialmente a quienes tienen el carácter de cuidadores o guardadores de este niño. La familia, en tanto, sigue apuntando a la fiscal regional Marcela Cartagena, que hace un tiempo fue apartada del caso Tomás, pero no así de esta causa que se indaga. La Fiscalía puede hacer muchas querellas, muchas investigaciones. Aquí el problema, y lo que voy a cuestionar, es que siga la investigación alguien tan inoperante como la fiscal Marcela Cartagena Ramos. De verdad lo digo con mucho fundamento y con mucha rabia de que ella tenga la cara y el valor de seguir en la causa de mi hijo. Para el 22 de enero del año 2024, está fijada la audiencia de preparación de juicio oral por el delito de abandono de menor con resultado de muerte en contra de Jorge Escobar. Escobar, tío abuelo de Tomasito. Una vez terminado aquel juicio, se sabrá si Escobar es culpable de aquel delito y eventualmente si estará en prisión por la muerte de Tomás Bravo, una que a casi tres años sigue teniendo más dudas que certezas.